Es el talento yodente, Fernando Villanueva Grabando en forma exclusiva Para producciones musicales míos La mejor manera de cultivar nuestro folclor Y amar lo nuestro ¡Pero qué bonito! Estoy perforando la roca zula Estoy perforando la roca zula Estoy perforando mi propia tumba Estoy perforando la roca zula Estoy perforando mi propia tumba Estoy perforando mi propia tumba Estoy preparando mi propia tumba Para tal vez de esa manera poder descansar de tus mentiras De tus engaños De tus maldades Y si los peligros a mi no me matan En los inmensos negros o jabones Sentenciado a morir he de salir Sentenciado a morir por la silicostia Y si los peligros a mi no me matan En los inmensos negros o jabones Sentenciado a morir he de salir Sentenciado a morir por la silicostia Así será pues negrita Mi vida es de ser minero Con el polvo de la mina Mi vida se va acabando Así será pues negrita Mi vida de ser minero Con el polvo de la mina Mi vida se va acabando Una historia verdadera Para todos los trabajadores mineros Pero así como luchan y trabajan Que también gocen y bailen Eso, eso, eso Los empresarios mineros Se han comprado una roma Para pesar el dinero Que lo roban los obreros Los empresarios mineros Se han comprado una roma Para pesar el dinero Que lo roban los obreros Para todos los compañeros, trabajadores, hermanos, mineros De Puchuchacua Que a diario rompen las entrañas de las rocas ¡Arriba, arriba, arriba! Las minas de Rábula, Isca y Cruz Sevento Andino, Milpo, Atacocha, Julcani Y David Aguantajaya Sección Mantenimiento Mecánico ¡Allí trabaja Fernando Villanueva!